¡Creator y bebés! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Artit. El día de hoy vamos a darle seguimiento a esto que me encanta. Ustedes saben que cuando una pareja, un chisme se pone bueno en la vida real, yo se los traigo, se los cuento aquí toda la información real, ¿cómo se llama? Lo más chida posible. Ya saben que aquí tenemos dos pies en la tierra, aquí no hay fantasías ni nada, ¿vale? Entonces, pues vamos a hablar un poquito desde una perspectiva objetiva. ¿Qué ha sucedido con el Saint-C? ¿Cuáles han sido los movimientos, las actualizaciones? Ya que ha habido muchísimos cambios, han pasado muchas, muchas cosas. Desde el último video que le subí en enero, es muy importante que vean ese video, ya que gradualmente les he contado más o menos cómo ha estado la situación en la vida real, en la historia de los actores y todo eso. También cabe recalcar que no nada más hablamos de ellos, hablamos de muchas parejas. Tienes muchas, muchas historias y actualizaciones de varias parejas. No que sean reales, sino que pasan cosas interesantes dentro de la vida de los actores, así que aquí lo hablamos mucho. Así que te recomiendo checar esa lista de reproducción que dice Couples BL. Muy bien amigos, y ya nada más actualizando, habíamos quedado en que, pues, ellos dos, tanto sí como Saint, se habían separado. Y fíjate que salieron cosas muy, muy buenas. Ya lo he comentado en TikTok, lo he comentado en la capsulita de BL y lo he comentado en Facebook. Va a salir una nueva producción que se llama Cutie Pie de Series. O sea, fíjate, fíjate. La misma productora financiada por Domundi sacó tres proyectos para este año. Es la, bueno, paréntesis para la gente que no sepa, es la misma productora de YRU. ¿Vale? Entonces, aquí hay una cosa muy importante que no habíamos visto anteriormente y que ahorita les voy a decir. Tres proyectos para este año. Bedfriend, Cutie Pie y Middle Love. Ya hemos hablado de los tres proyectos, más o menos hemos dicho de qué van a tratar. Me voy a concentrar en este momento en Cutie Pie. Ya les había dicho anteriormente que este proyecto va a estar buenísimo, incluso desde antes que se confirmara el elenco principal, la pareja principal. Este, les dije que iba a estar buenísimo porque esta, esta, esta historia va a tratar de dos familias que son muy ricas, que para mantener como el legado, para mantener la riqueza y la, pues como el caché, ¿no? Para mantener todo que se quede dentro de la misma élite, decidieron juntar, este, hacer un matrimonio arreglado y es, es entre los dos, entre los dos actores. O sea, fíjate que, bueno, entre los dos protagonistas. Entonces, imagínate que, qué padre. O sea, esto es como, como, pues les había comentado anteriormente que esto es como un cliché de toda la vida de, ay, me están obligando a casarme con este. Pero es Boys Love. A mí me encanta cuando, cuando hacen los tipos, los típicos clichés de cuento de hadas, de Disney y de Televisa. Me encanta cuando hacen esos clichés, pero con hombres. Por eso estoy aquí. Esto, por eso estoy en el biel, amigos, para ver los clichés de toda la vida entre hombres. Y, les digo, los protagonistas van a ser Sí y su nueva pareja. Aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno, amigos. La nueva pareja se llama Niu. Así es, amigos. Niu Chawarin. Vamos a hablar un poquito de este nuevo actor que entró a las filas, a los rookies de Domundi, a finales del año pasado. Pues este niño es del 2001, va a cumplir apenas 20 años, está súper chavito. Yo sentía, fíjate, yo sentía que este Saint ya era chiquito para sí, porque sí ya está un poquito, pues no viejo, pero ya está un poquito mayorcito. O sea, no es de los chavititos, ¿no? Si yo sentía, yo sentía que Saint ya era chavito para sí, imagínate este nuevo. Pero me gusta, me gusta, yo estoy feliz. Yo sé que muy probablemente ustedes, pobretones, están tristes, pues porque el Saint y ya no están juntos, pero yo estoy muy feliz. Yo, mira, no, estoy que no quepo en mí. Estoy muy contento porque aparte el nuevo niño está guapito, está muy guapito. Yo no sé ustedes cómo opinen, pero yo siento que se parece mucho a Airt, el de Two Moons Two, y sobre todo en la época precisamente de Two Moons Two, así como chavito, bonito, así, pues no sé, con rasgos bonitos. Me gusta, me gusta para él. Puntos positivos, pues él va a ser la nueva pareja de sí en esta nueva serie que se ve muy prometedora. La verdad es que la temática de la serie está buena, no hay fecha, sale un tráiler piloto, no es un tráiler oficial, pero es un tráiler piloto, así que todo va a estar muy bien. También es cierto que es un proyecto muy serio, o sea, no es como que una serie que no vaya a salir, porque ya es una productora famosa, es de una empresa famosa y todo está dentro de casa. Ahorita yo les voy a decir cuál es la triste historia de todo esto, amigos, en donde desafortunadamente Saint es la víctima, podríamos decir, de todo esto, pero no nos vamos a adelantar, ahorita vamos a hablar de ello. Cosa desafortunada en la situación de esta nueva pareja, cuando se anunció esta nueva pareja, nadie nunca nos esperábamos esto, eh. La verdad es que nunca nos esperamos que sí volviera a trabajar en un BL, y aparte con una nueva pareja. La verdad, por parte de Dumundi, qué huevos. Aquí entra el meme de miren el tamaño de esos huevos, porque claramente muchas fans están molestas por la situación, pues de que ya hicieron un lado a Saint, de que eventualmente él ya no va a estar en nada de eso, de que esto, o sea, la forma en la que promueven la pareja, esta estrategia de promoción es porque la pareja va para largo, es porque la pareja va para largo. Entonces ya las fans ya se la saben, las fans ya se la saben, las fans ya saben que esto va para largo, por lo tanto están molestas, porque pues les digo, hicieron un lado a Saint, pero pues aquí hay sentimientos encontrados, ¿no? O sea, tanto, eventualmente sí ha defendido al nuevo niño este, el niño nuevo pues no sabe ni madres, y yo estoy del lado de, en este caso estoy del lado de sí, ¿no? O sea, estoy del lado de que no mamen, o sea, cómo es posible las fans que puedan atacar algo que en su momento defendieron. O sea, recordemos, personitas nuevas que están molestas con esto, recordemos que esto mismo que le están haciendo ustedes, hoy día, a New, lo sufrió Saint hace dos años, en 2019. Cuando Saint anunció a su nueva pareja en su momento de Why Are You, que era sí, todos se fueron encima de sí y de Saint y a Shalalá y horrible, y esas personas que ayer, en 2019, estuvieron defendiéndolos, hoy están atacando a un nuevo niño que es inocente, en todo el sentido de la palabra, que realmente pues no tiene mucha relevancia, porque volvemos al mismo trabajo, trabajo en donde probablemente tanto Neo como este niño, sí, pues no tengan nada que ver, simplemente están trabajando y tampoco ni Saint ni C tuvieron nada que ver en su momento, ya se los he dejado súper en claro en videos pasados. Entonces, pues sí, la verdad es un poco incongruente, pero también hasta cierto punto pues sabíamos que iba a pasar, sabíamos que iba a pasar porque nos guste o no, esa es la reacción de las fans y siempre ha sido la reacción de las fans. Tanto Domundi como los actores como todo mundo debieron haber previsto que esto iba a suceder, entonces pues yo creo que ya lo tienen hasta cierto punto controlado, yo espero que sí, yo espero que las fans se calmen, yo como seguidor del BL independientemente de algún fandom, ustedes saben que aquí no seguimos ningún fandom, yo como seguidor del BL yo siento que nosotros ganamos, ¿por qué? Porque vamos a tener BL, ¿sabes? Porque vamos a tener una grandiosa historia como Cutie Pie, vamos a tener más series por parte de la productora, entonces pues yo sinceramente yo no lo veo mal, porque claramente ustedes saben que yo no me ofendo con que ay me quitaron mi pareja de no sé qué, no, claro que no, hoy estamos viviendo una desfragmentación, podríamos decirlo por parte de parejas convencionales, y están haciendo nuevas cosas, dígase, voy a ejemplificar, Ted Arvid y Cinco Prachaya están, o sea, todos sabemos cuáles son sus parejas originales, podríamos decirlo, y están rompiendo ese esquema para hacer una nueva serie que se viene, que se llama Pain With Love, este Mark Seawatt está alejado de sus parejas originales, podríamos decirlo, que son Perth y este Gunn, para hacer una nueva producción, que se va a llamar Bite Me, o sea, yo sí, para mí esto es lo que yo siempre soñé, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero es lo que yo siempre soñé, este revoltijo tan hermoso que es entre los actores, más series, nuevas historias, originales, o sea, siento que vamos por un buen camino, en donde ya no nos vamos a amarrar, ya no nos vamos a casar con una pareja, y esto es muy importante, porque recuerden hoy, mañana y siempre que las parejas no son reales, hoy, mañana y siempre recuerden que las parejas no son reales, y todo lo que ustedes se compran de Moments, todo, todo lo que ustedes se compran de Moments, que si no sé quién le compró no sé cuánto, que si usan tal cosa de pareja, que si lo que sea, todo eso es publicidad, les guste o no les guste, eso es publicidad, muchas veces, muchas, muchas veces, si no es que la mayoría, si no es que todas, las veces, orquestado por la misma productora, de X o Y artista, o sea, esto no es, igual me estoy desviando un poquito, pero esto es real, 100% real, no fake, que pregunten a quien sea, real, que sepa del tema, alguien que les diga, esta pareja es real por esto y esto y esto y esto, y le saque esas pendejadas, que simplemente son publicidad, es porque no sabe de Boys Love, es porque no sabe de la industria, vale, entonces, es muy, muy importante tener los pies en la tierra, para que este tipo de cosas, no afecten, o sea, el día de mañana que haya cambios, no afecten, a, ni a la vida de los actores, ni a las producciones, y sobre todo, al Biel, que es lo que más nos importa, que es lo que más, pues nos gusta, por eso estamos aquí, y precisamente, te quiero traer una teoría, podríamos decirlo, una teoría, una hipótesis, como tú quieras llamarlo, este, sobre por qué las fans están molestas, y te quiero, pues hacer saber, cuál es la situación, para que tú saques tus propias conclusiones, es muy importante, que no creas, ni tomes como cierto, mis opiniones, porque mis opiniones, siempre van a ser mis opiniones, tú saca tus propias conclusiones, yo nada más, te traigo, las cosas como son, para, pues que, para que te informes, ¿no? Ay, pues fíjate que mucha gente está molesta, porque, la situación se volvió a repetir, el cuento se volvió a repetir, y hasta cierto punto, es cierto, pero yo no me molestaría al grado, como para, intentarles destruir la carrera, tanto así, como a Neo, como a Domundi, y la la la, fíjate como pasaron las cosas, desafortunadamente, cuando una, cuando más de una productora, está involucrada en un proyecto, ya no toca el mismo pastel, ¿vale? Ya no toca, el pastel completo, de las ganancias, o sea, a eso me refiero, en ganancias, en dinero, a eso me refiero, entonces, normalmente, cuando, cuando una o más, cuando más de una productora, están involucradas, en un proyecto BL, estamos hablando de BL, siempre buscan tener, el monopolio, siempre buscan tener, la mayoría, ¿vale? Entonces, desafortunadamente, a Saint le pasó lo mismo, en esta ocasión, con Domundi, como en su momento, en 2018, con Attractor, te, te sintetizo, rapidísimamente, el tema de Attractor, seis, de los, ocho, protagonistas, actores, de Love by Chance, eran, de Attractor, y, Attractor, quería la mayoría, quería todo el monopolio, de las ganancias, de Love by Chance, para la productora, para ellos, los querían para ellos, por lo tanto, quisieron sacar a Saint, de la jugada, y eso no es mentira, eso es una realidad, que, que en algún momento, les explicaré, o ya les expliqué, no me acuerdo exactamente, vayan a ver mis videos pasados, pero, les voy a explicar, a más detalle, como lo sacaron, de las ganancias, de Love by Chance, del proyecto, Love by Chance, entonces, por eso Saint se fue, del Pinson, se fue de Love by Chance, y todo eso se fue, o sea, y eso, les digo, no es una mentira, eso es una realidad, que pasó en 2018, entonces, este, desafortunadamente, volvió a pasar, en esta, en esta producción, en YRU, él era el único, que no era de Domundi, entonces, pues, lo sacaron, ¿estás de acuerdo? Lo sacaron, o él se fue, esto todavía no es bien, no está bien explicado, porque esto también tiene que ver mucho con, con el tema de Tras Bambalinas, ¿no? Pero, no se sabe bien, si él se fue, o lo sacaron, porque ahora, da la casualidad, que ahora sí, en estas nuevas tres producciones, de 2021, Domundi, y Mandy Productions, o sea, la productora, tiene, todo el monopolio, para ellas, y todas las ganancias, de esos tres proyectos, que les acabo de comentar, este, son de Domundi, el nuevo chico, que es para sí, es de Domundi, de los rookies de Domundi, como les comenté, que entró a finales de 2020, entonces, pues desafortunadamente, en ese sentido, la historia se volvió a repetir, no se sabe muy bien, cuál es la realidad, pero también es cierto, una cosa muy importante, Saint, en este caso, no es la víctima aquí, al 100%, al menos, ¿por qué? Porque, ustedes y yo sabemos, y ya les comenté, en el video pasado también, que por parte de Saint, se veía mucha falta, de compromiso, para el proyecto, Why Are You, y para el proyecto Saint-C, se le veía mucha falta, de compromiso, se sabe, que es por el tema, de falta de pagos, por el tema, de falta de atención, y muchas cosas, y por eso, Idol Factory, que es la productora, en donde está, que bueno, que es la, la agencia, donde está Saint, se sabe, que hicieron sus propias cosas, por aparte, ¿no? O sea, ahí ya se sabe, que por parte de Saint, hubo como un, desapego, por parte de los proyectos, entonces, hasta cierto punto, no es como que, lo hayan votado, como en el caso, de 2018, pero también es cierto, que de alguna u otra forma, hicieron que él se saliera, entonces, no sé, si fue como, como esas veces, que tú entras a un trabajo, y no te quieren, en el pinche trabajo, y hacen lo posible, para sacarte, para que tú te vayas, no hacen, no hacen lo posible, no te corren, hacen lo posible, para que tú renuncies, no sé si, no sé si han escuchado, de ese tipo de trabajo, o sea, hay muchos tipos de trabajos, en donde, tú puedes llegar a una empresa, y decir, sabes que, es que me molestan, es que esto, 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 y hacen que tú renuncies, para que, para que ellos no se vean mal, puede ser el caso, puede ser el caso de Saint, en este sentido, que, lo hicieron sentir tan incómodo, lo hicieron sentir tan mal, que hicieron que renunciara, para ellos no quedar mal, entonces, pues, quien sabe, pero ya les comenté, en el video pasado, que se vio mucha, mucha separación, por parte del Saint, sí, desde, como por junio, de 2020, del año pasado, no hay, ningún tipo, de, relación, ya, por parte de, de Saint, y de sí, en el sentido profesional, y tampoco, no hay ningún interés, por parte de Saint, para seguir el proyecto, de YRJ, ni nada por el estilo, porque, también hace, hace poco, fue el aniversario, de, de YRJ, y lo que, lo que tú me digas, y todo, la verdad es que, todo el mundo estaba feliz, por el tema de YRJ, y que, ay, gracias al aniversario, que no sé qué, y Saint no hizo nada, no, no comentó, absolutamente nada, entonces, él no tiene ningún interés, en lo más mínimo, por seguir, de ese lado, por seguir en el BL, pues, al parecer sí, porque, él, él va a estar, produciendo, y, va a ser, uno de los protagonistas, secundarios, de un proyecto, que se llama, Secret Crush on You, que es, por parte de Idol Factory, entonces, este, pues, probablemente, él sí siga en el BL, pero ya no, en Domundi, y ya no, en este proyecto, que se llama Saint Si, eh, les digo, muchas fans se sienten ofendidas, porque le hicieron exactamente, el mismo Saint, que, como lo que pasó con el Pinson, pero ustedes, díganme, cuál es su opinión al respecto, yo creo, que sí, definitivamente, hay temas, que no estamos viendo, hay problemillas, eh, en el sentido, en el sentido profesional, en el sentido artístico, que no estamos viendo, que probablemente, haya unos roces, y, y, por eso, tuvo que haber una separación, no, y también, pues, probablemente hubo diferencia de opiniones, por parte de, de las dos productoras, de las dos agencias, entonces, pues, a lo mejor eso fue, lo más sano, que pudieron haber hecho, entonces, pues, no sé, la verdad es que no sé, cuál es la situación, ustedes díganme, qué opinan, qué, cuáles son sus teorías, cuáles son sus, sus hipótesis al respecto, porque fíjate, ahí te va un tema, ahí te va un tema, el niño nuevo, Neo, sigue a Saint en Instagram, mucho chisme, mucho chisme, pues la verdad, yo, yo creo que todo está bien, yo les digo, en lo personal, les digo, hay cosas que no podemos ver, pero tampoco yo no puedo echar culpas, ni tampoco puedo agarrar y odiar a alguien, nada más porque sí, con los brazos abiertos, yo le digo a Neo, gracias, 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 por hacer nueva pareja con sí, esperamos Cutie Pie, esperamos Secret Crush on You también, lo esperamos todo, vale, porque yo les digo, yo soy una persona, como hasta cierto punto, objetiva, imparcial, por lo tanto, yo estoy ahí, esperando los nuevos proyectos, que se nos vienen en el BL, no olviden seguirnos en este canal, para que ustedes también estén enterados, de todos los nuevos proyectos, y también de las nuevas parejas, si ustedes quieren que hable también, de actualización de una nueva pareja, pues ahí me lo dejan en los comentarios, se viene la del Max Tool, se viene la del Mio Golf, ya los videos definitivos, videos definitivos del Max Tool y de Mio Golf, ya se vienen, y yo creo que probablemente, este es el video definitivo del Saint Sea, porque ya no hay nada, o sea realmente no hay nada, nada más hay una pequeña explicación, probablemente de aquí, sigamos con el Sinio, por parte de Saint no se ve ni una nueva pareja, entonces sigamos de este lado con el Sinio, probablemente, a ver qué pasa, en fin amigos, yo me voy, nos vemos en el siguiente video, ya saben que me dejan la opinión, en los comentarios, les doy like, les doy corazón, denle like a este video si les gustó, y suscríbanse a este canal, para ver más contenido bien, los quiero mucho amigos, bye, bye,